Bienvenidos a una lista con varios juegos ideales para disfrutar con dos o más jugadores en un solo dispositivo. Estos son títulos que solo requieren un smartphone y no dependen de internet, así que lo pueden disfrutar en cualquier parte y son geniales para pasarle rato con alguien a tu lado. Ojo que todos estos juegos son gratuitos y están disponibles tanto en iOS como en Android. Así que comenzamos por un clásico. Fruit Ninja fue uno de los primeros éxitos globales en smartphones e incluye un modo multijugador para dos en una misma pantalla. Solo tienes que cortar la mayor cantidad de frutas que puedas tratando de hacer combos mientras evitas tocar las bombas. Simple pero muy entretenido. Luego tenemos al icónico juego de charadas y una de las mejores opciones disponibles se llama Guess App. Esta app tiene un montón de categorías de películas, animales, música, videojuegos, deportes, países y hasta una mezcla de todas las categorías. Solo te pones el teléfono en la frente y tratas de adivinar la mayor cantidad de palabras antes de que se acabe el tiempo. Y por si no tienen papel y lápiz a la mano pueden jugar ahorcado en móviles. Esta versión tiene un modo para un solo jugador con cientos de palabras para que adivines, pero también tiene un modo para dos jugadores donde uno escribe la palabra y una pista y de ahí se lo pasa al otro jugador para que él adivine. Otro gran juego en el que puedes pasar horas es Crossy Road. Este juego está basado en el clásico Frogger donde una gallina tiene que cruzar la pista. Pero lo genial es que en las opciones tiene un modo para dos jugadores donde cada uno controla diferentes animales y compiten para ver quién llega más lejos. De ahí está una de las mayores colecciones de minijuegos para dos jugadores que hay disponible. Two Player Games tiene más de 50 variedades de actividades que van desde hockey sobre mesa, jalar la soga, ping pong, ajedrez y muchos, muchos más. También hay un modo torneo en el cual te tocan minijuegos aleatorios y el que más puntos obtenga gana. Así que es ideal para un poco de competencia en esos ratos libres con tus amigos. Ahora, si quieren un poco más de adrenalina, entonces denle una revisada a Drive Ahead. Aquí tu objetivo es aplastar la cabeza del piloto rival de cualquier manera que puedas usando tu auto. Los niveles cambian y se mueven constantemente y aparecen objetos punzocortantes frecuentemente en la pantalla. Regresando a los juegos clásicos, Sea Battle 2 es como el juego de mesa Battleship donde tienes que hundir los barcos del oponente. Aquí cada jugador coloca sus barcos en posiciones estratégicas y toman turno tratando de adivinar en qué coordenadas están. También tienes un arsenal especial que cambia un poco las reglas del juego para hacer las partidas incluso más entretenidas. Hay otro juego que no tiene pierde que es Worms 2 Armageddon. Aquí tienes a un escuadrón de gusanos con lanzacohetes que tienes que apuntar y tratar de eliminar o hundir a los equipos contrarios. Este título de hecho se puede disfrutar con hasta 4 jugadores en un solo dispositivo que se van turnando para ver quién es el último que queda en pie. Y para cerrar esta lista los dejo con algo un poco diferente. Bounden es un simpático experimento que conecta a dos personas que cogen el smartphone y tienen que moverse al ritmo de la música para que el giroscopio llegue a cierta posición. Así que tienen que realizar una elegante coreografía que hacen que bailen. De hecho los movimientos han sido registrados de bailarines profesionales de ballet y danza moderna. Así que con todos estos juegos ya no hay excusa para estar aburridos.